Hola chicos mi nombre es Miguel Beltrán y este es mi canal llamado BellFanDubs BellFanDubs es un canal dirigido para los FanDubs, los cómics 2 y también para algunas parodias Así que te voy a enseñar algunos de mis videos y espero que te gusten, nos vemos ¿Pla? Conseguí algunos quesos, lo siento por la de... ¿Pla? ¿Adren? ¿Trajiste más café? ¡Increíble! ¡Oh por dios, oh por dios, oh por dios! ¡Ja! ¿Ven? Las plantas de vemos están unidas Tengo una idea, en vez de estar aquí, protegiendo el jardín del tipo, entramos a su casa y nos comemos su cerebro Sí, así es, entramos y nos comemos su... ¿Espera qué? Bueno, ese chico que te invitó a colaborar en su canal no te conviene, pero descuida, puedes ayudarme en un FanDub Ah, pues la verdad no lo sé Pero necesito un poco de ayuda, ¿te gustaría ayudar a un FanDuber? ¿Y qué pasa con Fatibles? ¿No son una pareja? I'll make you try to stay